29 y Nacional, cospó la banca y va, le va a pegar Sabana, buscará la cabeza de Ventancur Ventancur y el morbo clásico al punto penal, detrás del bacarneiro centro que va, carga Ventancur Peino, viene, gol, Romero, gol, de Nacional Franco Romero Tiene más juego aéreo, tiene más estatura y lo tiene a Ventancur Que bien saltó, un salto felino en el primer palo, le ganó a todas las miradas de los defensas carboneros Peinó la pelota y entraba Franco Romero, casi en la línea de gol, para tirarse de palomita Y abrazarse del grito sagrado, pasó a ganar Nacional el clásico de verano Franco Romero, que salto de Ventancur, se estiró todo lo que pudo Romero Y pasó a ganar Nacional Golazo de Cololo Misma historia sufre Peñarol que contra Newell Un primer cabezazo hace perder las referencias Cabecilla Ventancur, queda libre Romero, muy mal parado Maxi Olivera siguiéndolo desde atrás Y Olivera termina observando desde cerca como Romero pasa como una topadora contra la pelota y la empuja rumbo a la red La jugada previa, el córner que termina en el gol había sido lo mejor de Nacional Una muy buena circulación de pelota Una gran triangulación del equipo tricolor que ganó como premio el tiro de esquina Y a partir de ahí, con una salida corta, con un doble toque para poner el balón en el área Pagaba 1.10, que Nacional tenía más que Peñarol en el rubro aéreo Lo hizo valer, lo hizo notar Primero con Ventancur y después con el gol de Romero Fútbol por Carve Giro, Spidi ganó De bordo a Spidi se vino Peñarol En el medio Bayron centro Maxi Gol 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 Golazo de Peñarol Golazo de Maxi Miliano Silvera Un gol antológico Una chilena, una pirueta Que quedará en la memoria de todo lo que estuvieron en el centenario Un mágico momento de esplendor Un movimiento que llegará a la gloria Una chilena espectacular Para poner el empate A los ocho y medio, casi nueve Del segundo tiempo De bordo muy bien Spidi Un centro medido Que pirueta bárbara De Maxi Miliano Silvera Empató Peñarol Está en uno a uno en el clásico Golazo de Colombo Un error a la hora de la pelota dividida por parte de Velázquez Le pone muy bien el cuerpo Spidi González Que hasta tuvo tiempo de un freno Y un centro al segundo palo ¿Dónde aparece la magia de Silvera? En cómo utiliza el espacio libre Para un recurso inesperado para los zagueros Chilena con zurda Gran gol, tremendo debut La prueba más grande de cómo desperdició todo un primer tiempo Peñarol Sin un hombre que conozca el área Que sea de raza para ese lugar de la cancha Y que conozca cómo ubicarse Cuándo hundirse, cuándo separarse Cuándo recorrer un metro hacia atrás Para generar un espacio Hay que darle mucho mérito Mucho mérito a Spidi González Que ganó una pelota increíble Y que le puso un gran balón Para una chilena fenomenal de Silvera en su debut Fútbol por Carmen Ahora 10 minutos de amores Lentamente va caminando hacia la línea de gol La yerba oficial de la Celeste Y Sarminio La mejor, la que merece nuestro jugador Y Sarminio Somos de acá En un ratito comentan Charquero y velo para todo el país Lo que le dejó el primer clásico del año A través de Carmen Deportiva Es Polenta el que acomodó la pelota En el punto Tomó 4, 5 Pasos de carrera El capitán de Nacional Que aguantó con amarilla Desde los 30 segundos de juego Le va a pegar Polenta Es el primer penal de la Sergue Trámite Carve Deportiva Gracias a todos los que están del otro lado Hacen de Carve Deportiva Un éxito en todo el Uruguay Polenta y arranca la ejecución Desde el punto de penal De primera Polenta Gol Gol de Nacional Polenta Arranca arriba el tricolor 1-0 Martín Y arranca arriesgando a ir contra un palo Es difícil igual que se dé En un primer tiro penal Que un arquero se quede quieto en el medio La pelota no va muy esquinada Sino que va más por el costado Puede haber por el sector central Digamos Del arco Un remate interesante de Polenta Para mostrar toda su categoría Y su personalidad Para dar comienzo a la tanda de penales Con una bola dentro El técnico Voz con cambio Se atribuye al repuesto Para su cambio Mercedes El ecuatoriano Gracias El ecuatoriano Bayron Castillo es el primero Se para recto a la pelota En una forma poco ortodoxa Allá se acomodó Bayron Castillo Se agiganta Mejía Se mueve Bayron De derecha Mejía Mejía Impresionante Voló Voló Ya como se paraba Frente a la pelota Bayron Iba mostrando La dificultad para ejecutar El grandote Mejía Martín Tapó el primero Crece Como figura del partido Mejía Por ganar este Este mano a mano Con Bayron Castillo Que fue a pegarle Contra un palo A diferencia de lo que habíamos visto Con Polenta Y aparte le puso potencia El ecuatoriano Sin embargo La estirada de Mejía El momento En el que se despega del suelo Para ir contra su palo derecho Fue fundamental Una tajadón del panameño Bueno Gana Nacional 1 a 0 La serie de penales En el centenario El primero Lo convirtió Polenta Marro Bayron Le va a pegar a esa pelota Ahora Carneiro 3-4 Paso de carrera Del Moreno De zurda Carneiro Gol Gol De Nacional Le pegó con Bronque Cunando Cruzado Nada que hacer Para de Moreno Nacional está 2 a 0 arriba Le partió con la misma potencia Con la que habitualmente juega Siempre en límite Bien dirigido también Al otro palo Poca carrera Potencia Le dio con todo No pudo Hacer nada de amores Y Nacional Sigue bien En cuanto a la efectividad Va Nahuel Acosta Ahora para Peñarol Va a ir Nahuel Acosta Que ingresó muy bien En el segundo tiempo Es Nahuel Acosta El que acomoda la pelota El ex jugador de Cerro de Rentistas Tomó 5 pasos Y dio 1 hacia el costado Mejía No tiene ningún apuro Parece agigantarse Mejía Cada paso que da sobre la línea Va a ir Acosta Nahuel que entró muy bien En el segundo tiempo Corre De derecha Gol De Peñarol Acosta Definió muy bien A cortas distancia El Carbonero Ahora Gana Nacional 2 a 1 Acá Mejía Fue hacia el otro palo Decidió también Volver a arriesgar E ir contra El palo izquierdo La pelota va por adentro Va bien hacia Casi por el medio Tirando un poquito A la derecha Carrera entrecortada Acosta Que tenía muy claro Cómo le iba a pegar Mostró cierta dosis De talento Para ejecutar Esa maniobra Mayer Franco Romero Ahora hizo un muy buen clásico Además de aportar El gol de Nacional Mayer Franco Romero Les recuerdo Que los penales Están ejecutando En la tribuna Vieron más de 26.000 Espectadores Al primer clásico De la temporada Mayer Franco Romero De Amores Se mueve Levanta su mano Trata de achicarlo A Franco Romero Tomó cuatro pasos De carrera Va Romero De derecha Gol de Nacional Cosi la saca De Amores La manoteó Pero entró arriba Nacional Sigue con ventaja En los penales La clave de la fuerza Patear con mucha potencia Genera este tipo de cosas Que el arquero La pueda tocar Pero que vaya igual adentro Gol en el partido Y muchas veces Eso hace que en la tanda No sé por qué El que convirtió en los 90 No termine convirtiendo Su penal No le pasa Romero Le pega con potencia Le tiró Al palo derecho De Amores Que eligió bien Que tuvo intuición Que llevó a manotearla Pero no le alcanzó Esta 3 a 1 Nació en el arriba Y va a ir Maximiliano Silbera Hizo un golazo Para el empate En los 90 Va a ir Maxi Silbera Pito al árbitro Zacarelo Va Silbera De derecha 1, 2, 3, 4 Mejía 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 El parabenio Mejía Con la punta Del botín Se quedó La pelota Antes de entrar En la punta De los zapatos Del panameño Y Nacional Un penal De ganar El clásico Martín Picantísimo Mejía Decisivo Como nadie Hasta ahora En el clásico Ahora las piernas Son las que Hacen que Nacional Saque ventaja Se los acababa de decir Cuántas veces pasa Que el que hace el gol En los 90 Después cerran los penales No le sucedió A Romero Ahora sí A Silveira Contra el arquero De Nacional Contra el panameño Mejía Contra el jugador Que tiene nada Un rato En este nuevo ciclo Y que se transformó En la figura del clásico ¿Quién es el que va a patear? Porque no alcance a verlo Martín Zanabria Es No alcanzo a ver Zanabria Zanabria Gracias Va a ir Zanabria Para definir Ponecer el final Que quiebre la serie Y el clásico Zanabria Gol De Nacional Y el tricolor Por penales Se queda con el clásico El primero De esta temporada 2024 El juvenil Lo van a abrazar Todos a Mejía El panameño Fue la gran figura Antes de los penales Ya había sido Lo mejor de Nacional Con dos tapadas bárbaras Dos manos manos Donde demostró su jerarquía Llegó hace un par de horas Tan solo Se sumó al equipo Y dijo Yo estoy Y Mejía En los 90 Le gritó En la cara Que era el arquero De Nacional Sacó dos pelotas bárbaras Y en los penales Se volvió a gigantar Atacó Muchísimo Todos los que patearon Prácticamente A excepción de Enabuela Costa Chocaron con Mejía El panameño Le da el triunfo clásico A Nacional Sanabria Definió el último Y el tricolor Festeja el clásico Por penales En el estadio Centenario La copa Óscar Aguirre Garay Tiene tres colores Es tricolor Y es del club Nacional de fútbol Por carne deportiva Para todo el país Y al mundo Dale Explica Los arqueros Hace cuarenta horas Mejía estaba En otro país Esperando a ver si Definitivamente Nacional lo quería Bueno, hacía El esfuerzo final Para traerlo Cuarenta horas después Mejía Lo lleva a Nacional A sostener En diferentes momentos Del partido Primero el cero En el arco Y después Le evita perder En los 90 Y si quedaba algo Era el capítulo principal En la definición Por penales Toma el mayor De todos los protagonismos Un partido En el que Mejía Termina transformando Al clásico En el clásico Del panameño Vamos Velo El primer clásico Por penales Es de Nacional Sí, después vamos a analizar Lo que tiene que ver Con los rendimientos Pero el partido Se lo queda a Nacional Por los penales Se lo queda por Mejía Que en los 90 minutos Metió dos atajadas De esas que son De partido Para dejar su arco Con el mismo resultado Que estaba Ya en ese momento En un momento Cero a cero En un momento Uno a uno Y evidentemente En los penales Fue la gran figura El panameño Que le da la razón A Recoba De haber hecho Todo lo posible Para esperarlo Y colocarlo de titular Que nos da la razón A todos aquellos Que pensábamos Que era obvio Y evidente Que a pesar de no tener Casi entrenamientos Ni momentos compartidos Ni momentos compartidos Con el grupo Tricolor Tenía que saltar A la cancha Por su experiencia Por su jerarquía Por lo que ya había Vivido en el equipo Tricolor Mejía se transforma En la gran figura Del clásico Tanto por lo que hizo En los 90 Y por la mano enorme Que le dio al equipo En los penales Señoras y señores Nacional Se quedó por penales Con el primer clásico Del año Lo primero Martín Olivera En el camarín Tricolor